¡Adiós! ¡Alegría, mi croca! ¡Eres mi dulce amor! ¡Eres mi sucaina! ¡Ay! ¡Eres el caramelo! ¡Conquillo siempre en su vida! ¡Amor mío! ¡Tú me excitas! ¡Ayúdame! ¡Me caricias! ¡Una mente sensación de amor! ¡Se apodera de todo! ¡Oh, mi ser! ¡Esta es el amor que me das! ¡Que tus besos me saben a miel! ¡De mi cuerpo te adueñas! ¡Y me haces muy feliz! ¡Cada vez que tú vienes y me echenas de ti vida mía! ¡Amor mío! ¡Tú me excitas! ¡Ayúdame! 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 ¡Las Chicas! ¡Ven acá! ¡Oh! ¡Zucaína! ¡Vamos todos con la parma porque quiero que se animen, que se animen, que se animen, que se animen! Eres mi vida y misucaína 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 Eso Ay que lindo Venga allá, venga allá Vamos, vamos, vamos Arriba Yo no oigo nada, no oigo nada Eres mi vida y misucaína 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 Gracias por ver el video.